Después de una generación de consolas portátiles que se ha movido en cifras inferiores en el caso de la 3DS y en malas cifras en el caso de PS Vita, vemos como el smartphone ha ido ganando el terreno a estos dispositivos portátiles. En este vídeo quiero dar mi opinión sobre si las consolas portátiles pueden ser sustituidas por los teléfonos móviles. Así que, dentro vídeo. La consola portátil de Nintendo 3DS fue ganándose poco a poco la confianza de los jugadores de videojuegos con un comienzo algo tormentoso en 2012. Su antecesora, la Nintendo DS, consiguió superar la cifra de los 150 millones de unidades vendidas mundialmente. Prácticamente cualquier persona tenía una Nintendo DS. Y los japoneses fueron muy dirigentes vendiendo esta máquina de juegos no solo como sistema donde jugar a Mario, Zelda o Metroid, sino como una forma de acompañamiento en los ratos libres con juegos para todo tipo de personas, fomentando el videojuego llamado casual. Es decir, esos jueguecitos típicos a los que juegan nuestras madres como Candy Crush ahora o Brain Training por aquel entonces. La Nintendo DS e incluso, si me apuras, la Wii, fueron dos consolas que triunfaron muchísimo porque se dirigían a un público que habitualmente no era asiduo a los videojuegos. Y de hecho, su competencia estaba a años luz de conseguir algo así. Es decir, los juegos de móviles de la segunda mitad de la década pasada no hacían sombra a los juegos de las consolas portátiles como DS o la potente PSP, la cual vendió 80 millones de unidades en todo el mundo. Sin embargo, estas consolas no se han mantenido igual de bien con sus revisiones actuales. La Nintendo 3DS apenas llega a los 60 millones de unidades vendidas y PS Vita alcanza los 14 millones de milagro. Sin embargo, la cifra de venta de smartphones es cada vez mayor. Tan solo en España existen 70 millones de smartphones activos, según un estudio de la Fundación Telefónica. Es decir, ya hay más teléfonos inteligentes que personas. En una reciente encuesta sobre el consumo de videojuegos, los títulos en los que la gente invertía más tiempo eran en los juegos de móviles. Entonces, ¿puede competir un juego como Need for Speed de PS Vita con Asphalt 8 en Android? Sí. Y para que te hagas una idea, el juego para móviles desarrollado por Gameloft supera la cifra de los 50 millones de descargas en Android. Y Need for Speed 1,14 millones en PS Vita. No está nada mal para ser un juego free to play con unos requerimientos de hardware bastante exigentes. Hace tan solo unos meses, Nintendo lanzó su primer juego para móviles con Mitomo, que fue un completo éxito. Sin embargo, ese tipo de juegos está muy lejos de ser lo que esperamos de la compañía nipona. Pero esta misma semana, Shinya Takashi, máximo responsable de desarrollo, confirmó que la compañía tiene grandes planes en los referentes a los móviles. Ya no solo porque este año lanzará un total de 5 juegos para móviles, entre los que se encuentran el recién estrenado Pokémon GO o los futuros Animal Crossing y Fire Emblem. Pero Takashi también comenta que son necesarios los controles físicos para poder jugar a los juegos de acción a los que nos acostumbra la compañía. De este modo, planean fabricar accesorios para jugar en teléfonos móviles. Estos nuevos mandos para móviles podrían ser soluciones similares a las que nos encontramos actualmente, pero desarrollados por personas con tanta experiencia como Nintendo. Nintendo lanzará en unos pocos meses la renovación de su consola Wii U y posiblemente sea también la sustituta de 3DS. A fin de cuentas, la consola portátil de Nintendo ya lleva 4 años con nosotros y con unas cuantas revisiones a sus espaldas. Todo apunta a que el ecosistema de Nintendo convergerá en la parte portátil y consola doméstica, pero de forma paralela lanzarán juegos para móviles que complementen los grandes títulos de las consolas. Estos últimos años, las cuentas de la compañía han sido salvadas gracias a la Nintendo 3DS, a pesar de que tiene un hardware inferior al de los teléfonos móviles. La anterior generación de consolas también triunfó porque era la única forma de jugar a videojuegos portátiles de una forma más o menos decente. Piensa que los móviles de hace 5, 6, 7 años no eran igual de potentes que ahora. Sin embargo, los procesadores que tenían las videoconsolas, es decir, la Nintendo DS o la PSP, eran muy superiores a los procesadores que había en ese momento en los teléfonos móviles. Sin embargo, eso ya no es así. De hecho, el procesador de la PS Vita, aunque tiene unos gráficos increíblemente buenos, compite ya cara a cara con los Snapdragon 810, que tienen muchísimos móviles de gama alta. De hecho, para que te hagas una idea, un 810 son chips que ya se están montando en móviles 2K. Muchos de los que jugamos en consolas portátiles lo hacemos porque nos consideramos jugadores asiduos a los videojuegos. Sin embargo, el público principal que hizo que la Nintendo DS triunfara ya no se encuentra en esta actual generación, y es muy difícil cambiar eso. Cada vez, los niños tienen más acceso a la alta tecnología como iPads o smartphones de generaciones anteriores, pero que son capaces de mover juegos con una calidad excepcional. Y por otro lado, todos aquellos casual gamers que echaban largas horas haciendo sus test de edad cerebral en Brain Training o resolviendo puzles en Profesor Layton, ya no están en la portátil, se encuentran en los teléfonos móviles. PlayStation Vita, sin embargo, siempre se enfocó más a los jugadores habituales de juegos, por eso su precio de salida y prestaciones tecnológicas, así como los juegos iniciales de la consola. Este público minoritario sí que apoyó a la consola, sin embargo, se quedaron fuera los niños y los casual gamers. Nintendo fue más inteligente, sacando una revisión económica de su Nintendo 3DS, es decir, la 2DS, prescindiendo de las tres dimensiones estereoscópicas, y centrándose únicamente en el catálogo de juegos y en la retrocompatibilidad con el extenso catálogo de DS. El mercado de las portátiles es reducido, en Japón es uno de los países donde mayor es la concentración de consumo de videojuegos, donde las portátiles alcanzan las 20.000 unidades de 3DS vendidas semanalmente, y PS Vita, unas 15.000. Sin embargo, también es en Japón donde el panorama cambia día a día. Si hace unos años era habitual ver una estampa de los viajeros de metro enfrascados en el último RPG de PSP, ahora es más habitual la estampa de ver personas con la nariz pegada a su teléfono móvil para jugar. Final Fantasy Brave Exvius, el último grito de Square Enix, consiguió reunir a 5 millones de jugadores japoneses en su juego móvil, una cifra impensable para el lanzamiento de World of Final Fantasy de PS Vita que saldrá a finales de este año. Como vemos, el mercado de los videojuegos está evolucionando muchísimo, y es la tecnología la clave de este cambio. Más como facilitador del entorno de juego que como fin o soporte en sí mismo. Ahora hay más jugadores que antes, sí, y debido a que el móvil ha sabido poner la puerta de entrada con sus tiendas a millones de posibilidades de jugadores. Quizás el 2017 sea el último año de las portátiles, pero de lo que estoy seguro es que seguiremos jugando en cada rincón durante mucho. Muchísimo tiempo más. El soporte es lo de menos, lo importante, al fin y al cabo, es el juego. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado el vídeo y es la primera vez que accedes al canal, oye, pues suscríbete porque vas a recibir muchos vídeos similares. Si te ha gustado también dale like al vídeo y déjame un comentario. Siempre respondo, y más, en un tema tan importante como esta opinión sobre si las consolas pueden ser sustituidas por los teléfonos móviles. Hasta otro vídeo y, como siempre os digo, a seguir jugando. Hasta luego.